Hola que tal amigos bienvenidos a su canal El Charro en vivo yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una super noticia que tiene asustados a todos los expresidentes y politiquillos que salen involucrados en el caso de Emilio Lozoya y Genaro García Luna y es que el día de hoy en nuestro país se está combatiendo verdaderamente a la corrupción sin distinción de colores es por ello que la unidad de inteligencia financiera a cargo de Santiago Nieto inició investigaciones en contra de todos los personajes que salieron involucrados en la denuncia de Emilio Lozoya y de Genaro García Luna así como todos los personajes que salen en los videos que se han dado a conocer en los últimos días y aquí nos damos cuenta del verdadero compromiso que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador de combatir a la corrupción y es que también se está investigando a su hermano Pío López Obrador vaya estrategia que se está aplicando por parte de Santiago Nieto y el presidente que sin duda dará grandes resultados pero de qué se trata esta nueva estrategia pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal le des clic a la campanita pero sobre todo que me ayudes a compartir este video para que más ciudadanos estén informados y ahora sí pasemos a la información y es que familia el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador le mandó un fuerte mensaje a los expresidentes a los IFIS a los BOA a los chayoteros y a estos corruptos que quieren extorsionar y doblegar a la cuarta transformación y es que en estos momentos se está combatiendo realmente a la corrupción tope hasta donde se tope caiga quien caiga sin distinción de colores o parentescos familiares porque es más importante en estos momentos limpiar a México de este mal que por tanto tiempo ha dañado a nuestra nación por ello el día de ayer se dio a conocer en la voz de Santiago Nieto quien es el titular de la unidad de inteligencia financiera que se investigará a David León y al hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador tras los video escándalos pero también reveló una noticia que tiene asustados a todos estos personajes que están involucrados en el caso Emilio Lozoya y Genaro García Luna y es que también se abrirá una investigación en contra de todos estos corruptos el titular de la unidad de inteligencia financiera Santiago Nieto confirmó que iniciará una investigación sobre David León Romero y Pío López Obrador hermano del presidente tras la difusión de un video del 2015 en donde el primero aparece dándole fajos de billetes al hermano del presidente no podemos tener distingos entre un grupo y otro la coherencia del presidente López Obrador en eso es incuestionable lo que vamos a hacer es iniciar investigaciones en contra de las personas que aparecieron en los videos comentó el funcionario quien también hizo referencia a la denuncia del caso de Emilio Lozoya y los sobornos para que se aprobara la reforma energética puntualizó que se iniciará la indagatoria por el documento que el señor Lozoya presentó ante la Fiscalía General de la República para poder acreditar o no la existencia de alguna irregularidad desde el ámbito de su competencia y aquí familia pues prácticamente está sentenciando a todos estos personajes y es que recordemos que en la denuncia de Emilio Lozoya se menciona a Ricardo Anaya a Felipe Calderón, a Carlos Salinas de Gortari, a Enrique Peña Nieto, a Luis Videgaray a dos gobernadores del partido Acción Nacional y todos aquellos que se vayan sumando con esta indagatoria que hará la unidad de inteligencia financiera que sin lugar a dudas encontrará un mar de podredumbre por hecha por estos personajes y lo mejor es que se está buscando que todos estos bienes que serán congelados por la unidad de inteligencia financiera se regresen al pueblo de México algo que el presidente Andrés Manuel López Obrador desde mucho tiempo está presionando y aquí tenemos familia las declaraciones que hizo Santiago Nieto se va a hacer la investigación de los documentos y de información y de los que se obtengan de alguna actividad de naturaleza ilícita cuando una persona es amigo público y recibe recursos por supuesto que no está en un acto de producción de producción también no se puede hacer caso de que se encuentre un ciudadano común que recibe dinero, pues entonces está en esa presencia de la producción lo importante es poder identificar en todos los puestos pues ahí está familia, entonces también hay que estar preparados para todo lo que vaya a salir con estos corruptos que sin lugar a dudas será muchísima la información que estará recabando Santiago Nieto ya sea aquí en su canal El Charro Vivo les habíamos platicado que todos estos expresidentes y los corruptazos le tienen más miedo a la unidad de inteligencia financiera que al mismísimo fiscal general de la república Alejandro Gersmanero por ello el presidente mandó a su hombre fuerte que en estos momentos es Santiago Nieto, el zar al combate a la corrupción esto se suma a la estrategia que ya está también aplicando Santiago Nieto y es que se está buscando modificar la ley mexicana para que la unidad de inteligencia financiera pueda realizar actos con mayor rapidez en contra de todos estos corruptos pide Nieto ir tras políticos ligados al crimen organizado el titular de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto pidió detener a los sicarios y a los líderes de los cárteles en el país pero también a los integrantes del poder político que les dan cobijo y es que familia, todo está ligado eso es lo que sucedía en los exenios anteriores es por ello que todos estos grupos delictivos crecieron a estos niveles que actualmente vemos y para terminar con eso se tiene que depurar al gobierno de nuestro país y también contraatacar a estos grupos quitándoles lo más importante el financiamiento hay que combatir a los sicarios y detener a los líderes de los grupos delincuenciales pero es necesario combatir la corrupción política de los grupos que le dan cobijo a esos grupos delictivos hay que combatir la corrupción ministerial, judicial y policial que genera a los de impunidad en torno a este tipo de personajes y avanzar en el combate a la base social de los grupos criminales y a sus estructuras financieras en estos momentos la acción más relevante para la unidad de inteligencia financiera es establecer mecanismos que permitan combatir los movimientos transfronterizos en puertas y entradas y salidas internacionales particularmente el combate a la corrupción en las aduanas y los puertos y aquí hacemos el paréntesis y es que recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador le está entregando a la marina, al ejército de nuestro país el control de las aduanas y de los puertos para que en conjunto con la unidad de inteligencia financiera se limpien y se depuren porque ahí es donde los delincuentes y también empresarios corruptos hacían su negocio porque tenían cooptados a los agentes aduanales para esto familia pidió avanzar en la modificación de las leyes de prevención del lavado de dinero y de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia y con estas modificaciones se le estaría dando dientes a la unidad de inteligencia financiera para que también interponga sanciones algo que en estos momentos pues tiene que hacerlo en conjunto con la Fiscalía General de la República pero aquí tenemos las declaraciones de Santiago Nieto Santiago Nieto, titular de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pidió detener a los sicarios y líderes de los cárteles de droga al igual que a los integrantes del poder político que les dan cobijo comentó que en el país operan 19 organizaciones delictivas de alto impacto las cuales son la amenaza más importante al igual que la proliferación de actividades de dichos grupos que generan recursos y corrupción por lo que pidió un combate integral al crimen que combatiera a los sicarios y detener a los líderes de los grupos delincuenciales pero es necesario combatir la corrupción política los grupos que le dan cobijo a esos grupos delictivos hay que combatir la corrupción ministerial, judicial y policial que genera a los de intimidad en torno a este tipo de personajes y por supuesto hay que avanzar en dos temas que son centrales el combate a la base social de los grupos criminales y por supuesto el combate a sus estructuras financieras añadió que hasta el momento se han escalado 8 lugares de los 180 países con menor corrupción en el mundo aunque aún es necesario detener el flujo de efectivo y operaciones en dólares por lo que pidió avanzar en la modificación de las leyes de prevención de lavado de dinero y de prevención de identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita necesitamos forzosamente la modificación la ley de prevención de lavado de dinero la ley federal de prevención de identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita para poder incluir beneficiario final el delito para en contra de los testaferros localizar a las personas políticamente expuestas cumplir con la recomendación 15 de GAFI en materia de activos virtuales la recomendación 23 de GAFI en materia de sujetos obligados por actividades vulnerables la necesidad de que el financiamiento del terrorismo se encuentre localizado con un objetivo la ley de prevención por supuesto la construcción de unidades de inteligencia patrimonial y económica de las entidades federativas para que esto les pueda tener una mayor caudal de información y poder presentar casos con mejor sustentados pues bueno ya lo escuchamos en palabras de Santiago Nieto se va a perseguir a todos aquellos políticos que tengan algún pues estén involucrados con el crimen organizado y hablando de estos políticos pues nada más y nada menos que el comandante Borolas y es que también la unidad de inteligencia financiera está detrás de estos corruptos ya en un vídeo anterior te había platicado pero es interesante volver a retomarlo y es que esto se suma a lo que acaba de comentar Santiago Nieto y estaría dando el primer golpe un golpazo y es en contra del expresidente Felipe Calderón la UIF investiga al círculo íntimo de Felipe Calderón los ex senadores del partido Acción Nacional Ernesto Cordero, Roberto Gil Suart, Javier Lozano y José Luis Lavalle son investigados por la unidad de inteligencia financiera por presuntos delitos de corrupción al mantener un modus vivendi inexplicable y porque sus movimientos bancarios no coinciden con sus ingresos de acuerdo a las investigaciones que acaba de iniciar la unidad de inteligencia financiera el sistema financiero detectó movimientos irregulares en las cuentas bancarias de los cuatro ex legisladores cercanísimos a Felipe Calderón y que en su momento crearon un movimiento de senadores rebeldes esta investigación familia no tiene nada que ver con el caso Odebrecht esto que está haciendo la unidad de inteligencia financiera es porque simplemente está siguiendo el flujo que tienen estas cuentas bancarias de estos personajes y se detectó que es inexplicable y aquí tenemos la información aunque las indagatorias de la unidad de inteligencia financiera en el caso de los senadores rebeldes apenas comienza entre los hallazgos más relevantes detectaron en el sistema financiero se encuentra el caso de Roberto Gil Schwartz de quien se emitió una alerta por haber realizado movimientos por más de 31 millones de pesos en un solo día familia la fecha se reservó como parte del proceso en el caso de Javier Lozano los ingresos fiscales que reporta son sus ganancias como senador y asesor la alerta para la unidad de inteligencia financiera se centra en la asesoría que brinda a una empresa que de acuerdo al sistema financiero tiene movimientos irregulares por más de 370 millones de pesos y que también resultan inexplicables y es que estamos hablando de toda una red de corrupción ¿qué es lo que está haciendo la unidad de inteligencia financiera? seguir la estrategia de seguir al dinero y el dinero te llevará a todos los corruptos esta misma estrategia se la aplicaron a Al Capone y qué bueno que en nuestro país estemos aplicando estas estrategias que dieron buenos resultados en su momento y estoy seguro que en nuestro país veremos escenas muy pronto del comandante Borolas y de Enrique Peña Nieto yendo a la cárcel y pagar por todo el daño que le hicieron a México y bueno esto sería prácticamente todo de mi parte si a ti te gustó este video te invito a que te suscribas a este canal y des click a la campanita yo soy Pepe Ramírez hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!